Por favor, por favor, señorita, puede prestarme su plato de comida ¿Qué? Por supuesto que no Lárgate de aquí que arruinas nuestra comida con ese olor Discúlpeme, no pretendía hacer eso Solo quiero que me preste un momento su plato de comida Solo suplico, ¿sí? ¿Qué no me escuchaste? Por supuesto que no Lárgate de aquí, no arruines más nuestra comida ¡Mesero! ¡Mesero! Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, saque a este tipo de aquí Que está únicamente molestándonos Mónica, tranquilízate, no es para tanto ¡Claro que sí! ¡Sáquenlo! Disculpe, caballero, pero va a tener que retirarse Está incomodando a los clientes Lo siento mucho No fue mi intención Mil disculpas Que disfruten de su comida Gracias Pues ya no Ya se me fue el apetito Este vino a arruinarme mi almuerzo ¿Cómo? ¿No te lo vas a comer? Porque si es así, se lo puedes dar Seguramente el pobre hombre está ahí afuera Esperando que alguien le dé algo ¿Qué? Prefiero botarlo a la basura Antes que dárselo a ese Mónica, pero no te lo vas a comer Este es mi dinero Y si es que él quiere comer, pues que trabaje Mónica 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 Nela, por favor Pero acompáñeme Yo le invito de mi comida ¿De verdad? Señorita, solo hacer un momento Y le prometo que no me comeré nada Claro, vamos Siéntate, por favor Ten Hola, mi amor Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor Qué gusto verte Yo estoy bien ¿Y tú? Mi amor, yo estoy muy bien Estoy trabajando muy fuerte Y ahorrando mucho Créeme que me va de maravilla Y... Si estás comiendo Te noto un poco delgado Mi amor, deben ser ideas tuyas Yo... Créeme que como muy bien Y es más Mira La comida que venden aquí es deliciosa Todo, todo es muy rico ¿Y nuestra hija? Ella ahorita está en la escuela Te extraña mucho Y te manda muchos besos Todos los días pregunta por ti Mi pequeña Yo le extraño mucho a ella Y te extraño mucho a ti Estoy trabajando muy fuerte Para pronto poder estar juntos Yo también te extraño mucho Te mando muchos besos Y... Estoy esperando por ti todos los días Sí, mi amor Pronto estaremos juntos Espero que te siga yendo así de bien Estaba un poco preocupada por ti Pero... Ya veo que estás bien Y eso me tranquiliza Eh... Pero bueno, te dejo De seguro tienes que regresar a trabajar, ¿no? Sí, mi amor Tú tranquila Yo estaré muy bien Tú cuida mucho a nuestra hija, ¿sí? Sí, les mando un fuerte abrazo Y recuerden que las quiero mucho Que Dios te bendiga Así que lo único que querías Era que... Tu esposa y tu hija estén tranquilas Así es Aquí está su plato Perdón por la tardanza No, claro que no Es tuyo Sírvetelo, por favor Yo también pasé esas necesidades Vine a este país En busca de mejores días Y el dinero Hizo que me olvide de todos esos momentos Y tú solo hiciste que Recordara que por la familia Uno hace lo que sea Mi esposa y mi hija Han sido la fuerza que he tenido todo este tiempo Para estar en este país Donde... Donde no conozco a nadie Ellas me motivaron a seguir trabajando fuerte y... Y es por ellas porque sigo haciendo esto Y la verdad me he sentido muy solo Lejos de mi tierra Y lejos de mi familia No Tranquilo, amigo Ya no te sentirás solo nunca más Ahora nos conociste a nosotras Y de hoy en adelante Todos los días vendremos acá a comer juntos ¿Sí? ¿De verdad? Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Perdóname, por favor No es nada Eres un gran hombre En verdad, qué lindo coincidir en esta vida Con alguien como tú Ven, come Gracias Muchas gracias Coman ustedes también